Frente a la grave crisis del capitalismo mundial, agonizada por la pandemia del coronavirus, hacemos un fraternal y solidario llamado a todos los trabajadores y trabajadores, al movimiento obrero y sindical clasista, a que unamos fuerzas y en alianza con el campesinado, con el movimiento comunal y popular, avancemos en lucha por una salida revolucionaria a la crisis, que la crisis la paguen los capitalistas, debemos unirnos para enfrentar las políticas reformistas, entreguistas y para derrotar el plan del imperialismo norteamericano contra la nación venezolana, contra el pueblo de la patria venezolana, en ese sentido es necesario que levantemos la lucha por un salario digno, por una política laboral que exprese los intereses de la clase obrera venezolana, debemos derrotar las pretensiones de flexibilizar y precarizar las relaciones laborales, contra el abaratamiento del costo de la fuerza de trabajo, contra la destrucción del salario y las prestaciones sociales, debemos luchar porque la clase obrera y el pueblo trabajador en la alianza, con el campesinado del movimiento popular y comunal, nos convirtamos en la opción de poder en Venezuela, unidos venceremos, contra el imperialismo, el reformismo y la corrupción, todo el poder al pueblo trabajador.